¡Damn! ¡Está loca! Me muero a recolher la casa, tío. A punto. Me muero a recolher la casa, tío. Se van a representar, tío, aquí. Yeah. Oye, ¿qué es lo que? Explicando lo que pasa. Ya tú sabes que yo no soy de la NASA. Tampoco soy una amenaza. Síganlo en Instagram. El caldero que tiene más grasa. El caldero ya que tiene más grasa. Yo perdí nivel, coñazo, barbarazo, ¿qué te pasa? Mis letras ya son tan macabras que te voy a romper el culo en este juego y llego sin mala palabra. Oye, que lo que me pasa, lo que pasa es que la memoria pa' aquel lado no pasa. Te digo por qué que no pasa, porque aquí hay mucha grasa y yo choco con la mitad de esa casa. De esa casa, pero oye, ya lo que pasa que tu memoria no es suficiente pa' una compu de la NASA. Pate tranquilo que cadete la disfraza. Te desfasa cuando pasa como un tren ya por tu casa. Como un tren ya por mi casa. A ti lo que hay que coger es picarte y alimentar a los perros de raza. Porque tú tienes más carne que tu el mundazo. Pero ahora tienes tu cuerpo de mamagüevaso. Oye, ye, yo soy un criminal. Me toca rapear con este rape surnormal. Dice que él me gana por mala palabra al improvisar y me dice mamagüevaso ¿Quién es que tiene la doble moral? Yo tengo doble moral. La otra vez rapeamos y te pusiste en cuatro y tú querías gritar. Pero tranquilo, fuera del sistema. Ese es mi problema, si rapeando te meto la ñema. Es que yo te mato en el free y me ponen con este rap, pero yo lo opero y ya no sabes qué decir. Este perdió y dice que me gano a mí. Saca el Jackie One que yace dentro de ti. Oye, saca el Jackie One. Eso lo dicen todos los free. Tranquilo, por favor. Y lávate la nariz. Pásate un baño para que te limpie la cabeza. Ese bajo grado suyo no es de la naturaleza. Lo reza. Empieza. Ahora dale tú. Gana el pollo con siete piezas. Este dice empieza, dice empieza. Yo rompo su cabeza y dejo rompecabezas. Empieza. Ve cómo lo hago, yo tengo la sutileza. Me piden rappers de nivel y me traen a la inutileza. Me traen a la inutileza. Un carro choca contigo y no los alman ni que traigan todas las piezas. Y empieza. Me te mato, gordura. Contigo más. Y que te mato en el time. Ya yo cojo en el freestyle. Yo soy como Batu Side. All right. No eres de mi side. Habla de carro, yo lo agarro compay. Pero tú hablas de carro porque te tocó con Optimus Prime. Oh, oh, oh. Tranquilo que la memoria, tú sabes que andas por ahí. Lo que pasa es que rapeando soy demente. Enfócalo. En ese lado caben como 20 gente. Es que yo siempre te mato y lo cojo tranquilo, bye. Esta es la memoria y tiene ya el kiloby. Lo siento, yo te dejo el trance. Si te bajas te hacemos como el jabón allí en la cárcel. Tú me haces como el jabón. Y como tú hiciste cuando te metí en preso, maldito lambón. Tranquilo que tú no eres yembón. Y tu culo es tan ancho que te metí en como 400 huevos bugarrón. Huevos bugarrón. Y esta es la cárcel, esta es maricón que da jabón. Con todos los negros metidos allí en da jabón. Conmigo no puedes pana, yo te mato, maricón. Te lo meto 07 veces porque aquí yo soy Jens Bond. Jens Bond, pero reacciona. Ya tú sabes que es lo que es. La memoria no se encojona. A ti yo te cojo de mona. Y cuando te metí en preso dicen llegan 40 nalgas juntas en una persona. En una persona. Dicen que la memoria no se emociona. Pero este tipo es tan básico y idiota que rapea en primera persona. Claro que sí porque mi rap no se aguanta. Si no vamos a lo básico. ¿Qué se siente tener un pene en medio de la garganta? En medio de la garganta. Pero no me incomodo. Tranquilo manín que rapeando. Ese es mi modo. A ti te bajó el periodo. Y tú tienes un letrero que dice en mi culo todo huevo cabe en todo. Todo huevo cabe en todo yo lo desarrollo. Cuando tengo rimas perra yo las disimulo. Este tira un noto yo bien chulo. Cuando dijeron entre en todo coño se referían a ti y a tu culo. Se referían a mi culo. Tranquilo mi hermanado. Chequea como yo te triangulo. Te digo porque yo te triangulo. Se refirían a tu culo porque parecían 400 racimos rulos. Racimos rulos pero yo soy un criminal. En el freestyle soy como AJ Styles. Me el paso de fenomenal. Coño rapeo contigo y eso no suena real. Con ese nivel de pacotilla hablan de internacional. De internacional. Y de ti nadie se acuerda. Echa payaba y me choca tu con esa teta izquierda. Porque la tiene grandota. Tu ten derrotas. Tu marga esta rota y la cara como un culo idiota. Dije que nadie me conoce amigo. Pero están todos de testigo. Graba tu mente demente y entiende todo lo que te digo. A mi me conocen porque la rebull me mostra agresivo. Y tu eres alguien por los videos que pierden todos conmigo. Con todos conmigo. Yo lo tengo de testigo. Tranquilo que rapeando yo hago un abuso contigo. Tu pareces un caldero full de trigo. Y tienes más view. Porque te metieron cuatro huevos en el ombligo. En el ombligo maricón. Habla del calderón mi bro. Tu culo, tamaco, polo. Quiero pantalones. Vestego, calderón. Así que tranqui. Que yo no me desespero. En tu culo me guardo. Porque lo resguardo. Y soy un bandolero. Tu eres un bandolero. Pero no tienes nataje ni voltaje. Mientras yo tengo el tigeraje. Yo dudo que tu te bajes. Y tu nunca has viajado para Nueva York. Porque te cobran diez pasajes. Es que me rabia los consolas. Cada vez que se mete adentro y los controla. Este habla de Nueva York, señora. Tu no te vas para Nueva York, embarco. Tu te vas para Nueva York. En una Nueva York. En una Nueva York. Nueva York. Si yo me quiero ir. No me monto en tu papola. Me monto en tu papola. Sería un abuso criminal. Yo montaste a ti en mi pasola. En mi pasola. Ya yo te maté. Cuando empecé. MC. La abc. La boca. Es que a veces. Yo tengo demasiada fluidez. Yo digo nueve violadora. Y la puta madre de este. De una vez viene. XS. Que te estupideces. Que yo te estoy matando. Dime que es lo que te parece. No me hable de residente calle 13. Tu eres el único pajero. Que de nacimiento el huevo no te crece. No te creces. Pero yo soy un demente. Repito el ritmo inteligente. Coño antes tu esta gente. Como dicen que este mamagüebaso es referente. Si le tiro mierda y no me responde. Con na coherente. Con na coherente. Con que tu quieres que te responda. Con tu barriga. Que parece un puente. Tranquilo que soy un demente. Hay que hacer una recopilación. Abre la boca. 1500 dientes. 1500 dientes. Soy un demente. Rima inteligente. Para tu a mi gente. Lo siento. Pero te mato niño. Que maldito caco. Este maricón. El doble de acción. Pero del tingo. Del tingo. Del tingo. De que diablo habla. Tranquilo mi hermano. No hable de malas palabras. Esto va como por 7 minutos. Vamos a pararlo ahí. Que ya cingándote mi huevo. Con yogurto. No. 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 Gracias por ver el video.